... Seguimos con la información de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz debido a los últimos hechos acontecidos durante el fin de semana con la lluvia que hemos tenido. Guillermo, ¿qué nos podés contar y qué le podés contar al vecino de lo realizado en obras en Exaltación de la Cruz? No, bueno, el fin de semana llovieron unos cuantos milímetros, llovieron más de 170 milímetros. En la naciente del Arroyo de la Cruz, que es arriba de Villa Espil, donde cubre una superficie de 66 mil hectáreas cuadradas. Y desembocan todas acá en el casco de Capilla del Señor y atraviesan para ir al Paraná Campana. Bueno, la verdad que la lluvia fue bastante intensa y, bueno, las obras que estábamos haciendo, la del terraplén sobre todo, es la obra fundamental, que es la que preserva a Capilla del Señor. Funcionó bastante bien, nos faltan muchas cosas para mejorar. Igual que en todo el distrito, la verdad que todas las obras troncales funcionaron bien. Pero bueno, nos falta mucho trabajo para hacer y un trabajo que no solo lo tiene que hacer la Municipalidad, sino que hay que hacerlo conjuntamente con los vecinos, que son la parte de obras menores, como por ejemplo para el barrio Sakura, en los Cardales, algún... Son, más que nada en los barrios parques, es combinar con los vecinos el acomodamiento de las alcantarillas de cada una de las entradas, que son las que están hoy por hoy perjudicando el correr del agua. Entonces ahí es donde tenemos varias complicaciones. Algunas partes que hay que limpiar y, bueno, seguiremos trabajando en todo esto que es el acomodamiento de todo el distrito y el saneamiento hidráulico de todo el partido. Con respecto a Capilla del Señor, hay una satisfacción porque la obra ha dado resultados. Estamos complicados con el tema de los permisos de la obra del ferrocarril. Tenemos el puente, los puentes cajones hechos. Eso está demorado por un tema del ferrocarril, ¿no? Para que la gente entienda. Sí, sí, está demorado hace 8 meses un trámite de los permisos de vía, que son bastante complejos cuando hay trenes circulando. Entonces piden muchos requisitos. Nosotros hemos contratado en la licitación pública una empresa que tenga experiencia en puentes ferroviarios exclusivamente, la empresa que ganó, hizo 3 puentes similares en el distrito al mismo tiempo y nunca le pidieron tantos papeles como le están pidiendo para esto. La verdad que la administración pública a veces es pesada con respecto a los requisitos. Pero bueno, será para cubrir los últimos detalles. La verdad que a nosotros nos está perjudicando y a todos los vecinos de Capilla del Señor y de todo lo que es la cuenca nos está complicando. Igual, de todas maneras, la obra va a ser que se inunde menos el pueblo, que se inunde mucho menos el pueblo, pero lo más importante era el terraplén de defensa que ha reforzado las vías del ferrocarril Urquiza, que realmente ha funcionado muy bien y lo hemos hecho medio metro más alto que lo que son las vías, así podemos estar un poco más protegidos. Igual hay que trabajar mucho, hay cosas que hemos marcado con el transcurso de lo que fue la lluvia y hemos notado algunas deficiencias que las vamos a modificar, que ya estuvimos hablando con la empresa y todo. Cómo es que quede el talud asegurado porque se come y se erosiona y bueno, hay cosas que vamos a tener que poner más atino y más control en todo ese tipo de cosas. Así que bueno, estamos atentos y vamos a seguir trabajando para que esto no nos agarre de imprevisto, la verdad que contento por todo lo que aportaron los vecinos y fundamentalmente por todo lo que aportó Defensa Civil que el ejercicio de Alejandro Saavedra de charlar con los vecinos y preparar la situación de crisis ha funcionado bastante bien. Hay que seguir trabajando, hay que poder funcionar mejor. Así que bueno, estamos en eso y vamos a seguir dando lo mejor para que Saltación de la Cruz esté lo mejor posible.